Saludos a todos, yo soy Calio y hoy estamos The Witcher 3, welcome to the DLC de Blood and Wime Y bueno, estamos aquí en el mundo de las mil fábulas, una ilusión que creó el varón para que sus hijas bobeasen por aquí en este mundo Que la verdad es que está muy chulo Y bueno, nada más llegar nos ofrecemos unas partitas a una bruja y hablamos con Jack, el de las bichuelas mágicas Que nos ha dicho que las ha perdido o algo así, tenemos que encontrarlas para hacer que crezcan y nos lleven para salir por encima de las nubes Y eso vamos a hacer, estamos aquí con Sienna Que bueno, todo esto lo estamos haciendo para reunirla con Devlav y que así Devlav deje de masacrar a toda la ciudad Y bueno, vamos a hablar con ella, debemos decirle así un carácter especial porque su niñez no fue todo lo... buena que pudiese esperar Pero no sé, ¿qué dice? Claro que hay que agarrarnos prisa Vamos Sienna, sígueme Conozco el camino, es el de las baldosas marinas Vale, no te preocupes, no te preocupes Vamos a ir liando Bueno, vamos a ir explorando todo esto Estas baldosas son un poco... Estrellas, ¿no? Pero bueno Vamos... ¡Ojo! ¿Se pone? ¡Bendecillo! De aquí Bueno, 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 bueno Aquí, aquí sí que con este ataque La liamos, cuidado Bueno, bueno Queda uno por allí Vamos a reventarlo Ya está Esta espada la que nos dio la dama del lago Mora un montón, la verdad Es un poco más lenta, yo creo Es un poco más lenta que las de brujo, yo creo Pero pega fuerte, ¿eh? Es una muy buena espada Y además También teníamos pendiente Hacer La armadura de gran maestro Felina Y poner los encantamientos a las espadas Que uno le ha hecho En cuanto salgamos del mundo este De las fábulas Opcional ¿Cómo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sardinilla! ¡Sardinilla se ha convertido en unicornio! ¡Por favor! Increíble Y mira, vaya rosa Bueno, pues continuamos Se encuentra a Pedro Me dice Pues nada, vamos aquí en unicornio Solo nos falta ahora un pegaso Algo, ¿sabéis? Un caballito al lado Ya sería Ojo Aquí no hay lobos Ninguno Madre mía Pero, Pedro, por favor Si los estoy viendo Que salve a Pedro Si es un entiroso Lobito, pillado Es como La broma, ¿no? El Pedro No es que miente De que viene el lobo Que viene el lobo Y luego cuando viene de verdad Nadie le cree Sino que hasta miente Cuando vienen de verdad Es como Un lobo patológico Bueno, bueno ¿Qué está pasando ahí? Tú no te bajes Si ahora no se baja del unicornio Que va a tope ¿Y tú por qué persigues a Sardinilla, lobo? Vale Ok Va, increíble El Pedrito este Vamos a hacer unas palabras con él No, no Hay más Hay más Hay más Hay más Ignorélo Él siempre lia Ajá El niño que ha llorado El niño Aún lo hace Yo creo Y Sí, sí Es como la broma Es chulo el sitio este, la verdad A ver ¿Qué ha pasado con la bichuela roja? ¿Qué ha pasado con la azul? ¿Y qué ha pasado con la brilla? ¿Vale? Pues cuéntanos ¿Qué ha pasado con la roja? Vale Vamos a hacerlo El humano más humano El humano más humano Vale, o sea que un humano se comió la bichuela Parece ser, la roja Vale Pues, ¿dónde está la azul, amigo Pedro? Vale, mira Vale, algún lugar cerrado, para que sea Vale, hay tres ¿Los tres cerditos, será? ¿Puede ser algo de los tres cerditos? Y la bichuela roja ponía que alguien humano Muy humano, o sea que no es humano ¿El lobo de Caperucita Roja? Por eso la bichuela roja Bueno, amarilla Caperucita Roja No sé nada sobre eso, ¿verdad? Hmm, es un lugar muy, y lo digo muy profundo Así profundo, en realidad, es completamente en la tierra ¿Y quién lo tiene? ¿Hm? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pedro por favor, bueno tenemos que irnos amigo Pedro pero muchas gracias por las indicaciones claro que sí, siempre amigo, cuídate a ver qué hace bueno, más o menos vale, capelita roja, los cerditos, los osos, que son tres de cada rojitos de oro por supuesto, luego larga melena, larga melena no sé quién es larga melena no sé quién es, la verdad vale, encuentra a las tres habichonas, nos ponen cuatro opciones parece, habla con la chica que vende pedra visita la casa de la abuelita, visita a los tres osos y ve a ver a los tres cerditos vale, hasta doscientos, a ciento trece, ah, 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 hay más ¿viste quién es? Rapunzel, este es el duende, ¿no? de la ollita de, llena de monedas vale, o sea que, ah, madre mía, pero querés bajar esto vale, 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 a ver las distancias, vale, vamos a ir a hostia, hostia, hostia emperador madre mía, vale, pues no sé, vamos a ir a, por ejemplo, venga, que esté por este camino este mismo, venga que no conocemos, y así vamos viendo todo eso, oye, podemos ir en unicornios vamos a ir en unicornios, tenemos la oportunidad, y bueno, voy petado de, bueno, la chica también se subirá a su unicornio si, si, venga, venga, va, nosotros vamos yendo, mira el flautista, le sigue en rata, o algo si, es el flautista de Hamelin vale, mira todos los ratoncitos bueno vamos vamos a ver a esta venga, venga ojo ¿qué está pasando aquí? a ver, me pillo vamos a pillar más que nadie queda uno, eh ¿qué le pasa con Sardinillo? no te metas con Sardi, eh, te pillas uy, si, Ana, te lo estás jugando puedes meterte conmigo, con quien tú quieras, pero con Sardi bueno, bueno, parece que ya estamos aquí perfecto ay, creo que hay misiones aquí, tío ¿esto qué es? oh, contrato de oca a oca claro que no vale, vamos a hablar con la chiquilla esta y antes de irnos de aquí antes de completarlo o de encontrar las tres hechas tenemos que hacer esa visión secundaria porque igual no la podemos hacer posteriormente no lo sé esto está haciendo todo un poquito raro, muy raro todo bueno, vamos a arreglar un poquito la espada que la tenemos en los torretes mira ahí estamos en la que vale poquito y ya está todo, bueno vale, pues ya está vale, vamos a hablar con la chiquilla que vende Pedernal que es como la vendedora de fósforos ¿no? rapé es lo que usaban los franceses así a modo de estimulante vamos, dale lazo a Sianna give Sianna the ribbon ¿por qué no, huh? sugar plum the only thing I hand out for free is a ferro river chin te dice pero esto que es, pa' chill for all else you've got to pay what if I ask you nicely ask me nicely and I might play you for it a round of cards madre mía ¿quiere ya jugar a win ahora? a ver que nos dice ¿qué más cosas vendes? bueno, antes de jugar vamos a ver que más cosas vendes ¿qué más cosas vendes? como dije tobacco fistek all sorts of things a ver que tiene a la venta igual hay algo que nos pueda entregar esto que es galleta de jengibre vale esto es como del dentadura postiza esto es como del ratoncito pérez o algo de eso setas mágicas esto que hace comida regenera vitalidad nada esto es todo aquí tiene la droga toda esto que es polvo mágico se puede vender nada no tiene nada interesante pero mira voy a aprovechar para toma para ti para que te puedas defender chiquilla ahí te queda gózalo vale pues nada más vamos a jugar una partita de win estoy un poco cansado del win la verdad ya después de ese anterior bueno hace un par de episodios pero venga va vamos a una partita de la idea nadie puede vencer mal win bueno ya me provocó vamos a tope y evidentemente no voy a jugar con la de Skelly vamos a jugar con Reynos del Norte porque quiero ganar rápido y y con la de Skelly la verdad es que gané el campeonato de pura chiquilla no nos vamos a engañar esto es así ah maldita sea bueno venga no estamos mal esta es que como la de Reynos del Norte casi me da igual lo que toque porque podemos ganar igualmente venga va vale nos toca elfo misterioso tiene señuelo venga va vamos a ir rápido mira nos paran de tocarnos de estas eso está bien vamos a quedarnos con un montón de cartas a ver que hace pues si que tiene buenas cartas la chiquilla vale vamos a tirarle a este que me va a quitar dos cartas de encima pero es que realmente sumo una más así que no va mal vale que más gracias guapa vale pues ya me ha quitado esta no pasa nada no pasa nada venga vamos a tirarle esto vamos a sumar vamos a ver que nos tira vale venga yo voy a hacerle la misma jugada que nos hizo ella pasa que bueno ya nos quemó doce puntos nosotros ya solo ocho creo ocho o seis o no sé vale tira el dos ahí venga vamos a tirarle esta dos cartitas más mente no vamos nada bien la verdad porque hemos conseguido un montón de cartas pero ella nos la ha liado bueno se congela a sí misma vamos a tirarle a Gerald para que pase ya para que se rinda y diga venga para ti eso siempre impresiona mucho a esta no le impresiona pero no pasa nada vale pues mira te la voy a quemar a ver que con que te atreves ahora chiquilla uy tienes a Siri eh valiente pues yo tengo a Bernon te sigo ganando venga a ver que me tiras ahora quieres ahí echar todo a tus tempestades pero no me preocupa porque porque voy a tirarte a este vale a ver que haces ahora gastas a Tris eh pues me llevo a villatrement mira y como si que también tosa nos pone vale ya se ha rendido pero necesitamos puntuar curiosa circunstancia pues si tiro una de estas empatamos y en caso de empate creo que es empate sin más pero me la voy a jugar voy a hacer esto y esto venga ganamos y nos piramos vale le quedan 4 cartas a nuestros 5 aparte con la vitaria nos van a dar otra vamos a tener 6 efectivamente y bueno ahora sería hacer que ya gastase cartas pero igual podemos ganarla directamente así que vamos a tirar mmm si venga vamos a tirar a Jen y recuperamos esto creo que vamos a ganar directamente si veo que está muy apurado pues será así joder vale no pasa nada vamos a tirar otra a ver que tiene vale me parece justo me molestaría ahora que tuviese quemadura porque si que ya me he quitado pero bueno quedan pocas cartas vale ahora te vas a cagar artista porque te voy a tirar esta vamos a recuperar esta que me acabas de quemar y te estamos dando una palicilla hermosa a ver que más tienes por ahí esto es todo lo que tenías por el amor de dios ya te he ganado para eso tanta tontería bueno tiraríamos esta le quemaríamos esas dos tiraríamos esto y le tiramos ahora la habilidad de líder y le hemos dado una sobrana paliza bueno chiquilla para no ganar de nadie te hemos dado un buen repaso eso es la verdad oh pero he ganado un montón de torneos algunos por chiripa te diría más chiquillo vale dame la zona uy miras miras con que ojitos miró a Geralt aparte que a Sianna le empieza a atraer no es lo que tiene Geralt un magnetismo ui la sonrisita ahí parece que empezamos un poquito a ablandar su corazón espinado vale pues tenemos ahora tres más teníamos una que decía que eran tres en la casa no sé vamos a ir viendo por todo mira me acabo de tomar otro bus sin darme cuenta menos mal que no tenía vale vamos a poner aquí y no vamos a dejarla ya es que no sé los peligros que nos avecinan vale vamos a ir por el más cercano a 64 a 111 64 vamos venga este está por ahí que hay que subir hay que subir a la torre si vale no está bajo tierra está en una torre bueno vale estoy diciendo lo que ya hice no lo que tiene pensado hacer cuando ya lo hice casi me caigo casi me caigo bueno venga usar uy 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 esto te ha hecho así a mala leche si si a ver que hay aquí estas escaleras no son de mi total confianza la verdad vale 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 el rapun celeste que era el duende ese de las monedas o no sé igual estoy equivocado eh la verdad es que de cuentecillos y eso no ando muy sobrado con el conocimiento pero bueno no lo sé hoy va acción de suicidio vale vamos a ver por aquí que es esto una bichuela que haces tú rapun celeste ah rapun celeste la vale es la que en la torre dejaba caer su pelo para que el príncipe subiera vale 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 está bien tela vaya tela vaya tela como pega la chica esta cuidado me quedo dormido ahí fuera no le puedo dar mientras está inmolgada está muerta está muerta vale un espectro más y aquí una bichuela amarilla vale vale esto que es mira uy me lleve todo y este cofre tiene que tener algo por Dios bola de oro vale aquí puedo subir claro tenía que haberlo imaginado que por aquí podré bajar o algo aquí es donde ya se ponía en el balcón hostia bueno voy a acabar matando en esta misión ya lo estoy viendo venga entra entra vamos a ir por donde vinimos que no me fío nada voy a tomarme esto por si tengo una caída desafortunada vale no matarme vale tenemos la bichuela amarilla seguramente hay una forma de bajar más directa vale pero es que no oh oh acaba de dar ahí toda la vida vale cuidadito puedo bajar sin matarme por favor usamos increíble vale que da unos sprints a veces que es difícil controlar su ímpetu ahí estamos bajamos bajamos autosiana y claro vuelvo vuelvo vale bueno pero ahí había algo larga melena claro porque le llamaban bueno poco tendrías como un vampiro dettlaff dettlaff a tool and only a tool too bad he didn't know that i trust no one learned that long ago now it's his turn got a history with dettlaff now so this meeting will be different not afraid i can handle him sure about that you look at him as a witcher and see a monster i i know what he's really like you needn't worry pero si está rasando la ciudad chica vale ok pues vale ahí había algo que coger pero no había sido importante vale intentamos ahora a 150 a 123 a 123 vale los tres ositos por aquí vale pues vamos a por los tres ositos por qué no míralo es como una lucierna a tope es como si si es que es un bicho con luz bueno vamos a seguir nuestro camino que no estamos vale ya empezamos tontos venga vuestra casa venga 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 que no tengo todo ala despachado si Ana se quedó ya atorada ¿no? subir por un monte que ya no no tiene la capacidad de subir vale esta es visita los madre mía los tres ositos si están ahí y que tenemos que hacer a ver vamos a ver si tiene la bichuela esta chica comida atentos oye tengo la armadura he hecho atentos atentos que tengo la armadura he hecho en los torlos no me doy cuenta de cuanto no se si pueden llegar a romperse nunca me ha pasado pero imagino que no pero vamos a arreglarlo venga todo arregladito joder vale y ya que estamos no ya que estamos nada vamos a pelear sin más vamos a poner queen y vamos a reventar se le tiene vida a estos bichos cuidado cuidado que meten vale vale vamos vamos se ha pillado amigos vale se ha pillado y dos el pequeñito es el que tiene la bichuela o quien tiene la bichuela no el pequeñito no mmm ah bueno estará en las comidas claro comida no estará en esta la última tampoco tío en la olla vale encuentran las tres habichuelas ah vale aquí no había nada aquí no había nada sin más no bueno parece que es eso vale doscientos y setenta y dos vamos venga vamos a este está aquí al lado visita la casa de la abuelita con caperucita y el lobo feroz pues eso vamos a hacer vale abuelita abuelita lobo feroz está aquí que ha pasado que ha pasado está vomitando a ver vamos a hablar con él claro vamos a hablar con él Buscamos las habichuelas mágicas, amigo Lobófero. Si quieres jugar con ella, te seré feliz. Pero no será fácil. La cosa es... Little Reder Riding Hoods... Pobbed her clogs. ¿Qué? A thousand times they cut my gut open. Filled it full of rocks and drowned me in the river. So once you stopped coming, I decided to repay the little imp for all her loving labor. Good, now it's at the bottom of the world. She and the hunter. Which means we can't play. And I'm under no obligation to talk to you. Not about beans, no anything else. So leave me, Bee. Sod off. Vale, tenemos que meternos en el pozo, parece ser. Y eso vamos a hacer. Eh, ¿y ahora qué? So, what now? No te preocupes. I'll play with him. No, rather play him. I just need that little red hood. The piece of a parol that is. Not the poor girl's corpse. That's a relief. You wish to help me. Here's your chance. Jump in the well and fish it out. Now. Chomp chomp. Hmm. Vale. Locurilla. Vale. Pues... Uuuh. Porque... Ah, vale. Alright. Time to jump in the well. Me tiro, ¿no? Nada, venga. Vale, vamos. Eh, vamos a buscar algo por aquí. Uy, ahí está el cadáver. Mira, el cazador y la capelucita están ahí abajo. Vamos a coger la capeluza. Ya está. Y... Nos piramos de aquí. Como no puede ser de otra manera. Vale, tenemos que irnos por acá. Pues nos vamos. Venga, vamos. No creo que nos haga falta orca ni nada. Tenemos bastante oxígeno y parece que ya hay luz aquí, así que perfecto. Vale, vale. Pues ya estamos aquí fuera. Debería meter un poquito más de eso. Obligarte a tomar... En ciertas circunstancias tenerte ya la poción. Y si no la tienes no poder hacer la misión y así. Eso estaría guay, la verdad. Pero bueno. Vamos a volver con Siana. ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Y estos...? Sí, mira lo que tengo. ¡Ja! Eso nunca te haría. ¡Déjelo a mí! ¿No está algún cuento también, no? Lo de que esté el burro, el perro, el gato y... No sé si es un gallo o qué es lo que hay encima. Creo que sí, que es un gallo. No sé. No sé. Eh... ¿Cómo me queda? Mmm... No sé mucha moda. No es malo. No es malo. No es malo en todo. Vamos a ver al gran, malo wolf. Déjame pensar. Tú jugarás a la granada. Uh-huh. Y tú, el cazador. Pues eso es lo que somos. Un cazador. De monstruos. Llamado... Geralt. El brujo. Vale. ¿Tú de nuevo? Yo pensé que era claro. No hablaré con ti si Little Red Riding Hood no está con ti. No hay problema. Sianna puede tomar su lugar. ¿Qué? Muy bien. Pero... No es como si te lo ofrezcan. Jejeje. Crendote, cruces de ti. Madre mía. Pariendo vocecita, eh, lobo. Tiene un acento francés, muy especial. ¡Te reviento! Así es. Vale, parece que es duro. Ve aquí, ve aquí. ¡Uf! ¡Pega duro, eh! ¡Pega duro! Tengo que dejar que me vuelva a tocar. ¡Joder! ¡Joder, macho! ¡Pega duro el tío! ¡Vale! ¡Vale! Y despachado. No, toda una golondrinita que vamos un poquito precarios. Vale, ¿dónde está la famosa bichuela? Por favor. Vale, se la tragó luego, por eso le tenía ahí receptijones. Lo abrimos en el canal. Lo abrimos en el canal. Ah, aquí está. La roja roja. Bueno, era obvio que le habéis dicho la roja, estaría el caperita roja. Y nos queda la azul, ¿no? Y nos queda la azul, ¿no? ¿Y qué punto nos queda? Bueno, creo que me preguntan en el que era horrible discreito. ¿Y si esas mutaciones sacaban de tu curiosidad? En tus manos, yo tenía muchas preguntas. Por ejemplo, Sianna, lo que te convirtió después de las que te rodeó. Pero tú, no hay nada. No, no hay nada. No hay nada. Ahora, ¿since tú trae esto? Me gustaría escuchar sobre esto. La flor de Toussaint's knights me llevó todo el camino y me dejó aquí, y me dejó ahí, sin un coper, en un vestido, en un vestido, en un vestido, justo cuando los fros eran que se bajaban. Ellos decían que algo me mataban, o que me hacían que a todos los favor y morir de la sangre, pero como siempre, me dejé de vivir a las expectativas. Me dejaron las heridas, me dejaron la rosa a las callas, me dejaron azul de la colt, me dejaron la llave de los árboles. Finalmente, me vi una luz en el árbol. Un campfire. Ellos eran bandidos, Bearded, drunk, spattered with blood I was sure they'd rape me or kill me Or both Take it neither happened? That's when I learned a roper and a murderer Can be a better man than a knight in shining armor They took me in, we set off for Nazar And I did what I could to repay them I advanced in their ranks rather quickly Eventually I became their leader Of the whole ragged band Been through a lot I have And throughout this time my sister was stomping grapes And shagging minstrels on downbedding She wasn't the one to banish you And I'm not angry at her for that I'm angry at her because she forgot About me Right, we've had our chat Come Well Well, she's been resenting now The chiquilla But well Vale, we've got to have a three cerditos Well, we're going to save a... Uh, uh, I've got to have here everything Well, we're going to Well, we're going to The two cerditos 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 What's going to happen? What's going to happen? Abre, let's go Vamos The two cerditos pasitos O sea, que vamos un momento Yo, como manejar a los animales Vale, vamos a buscar la hoquita Que debe estar aquí abajo Ahogando, se va algo O no Uy, no Vale De aquí no Mmm Vale, vamos a... Vamos a cruzar el puentecillo un poco Ahí está la hoca, tío Ah, está dentro de la casa Vale Vamos No, no, está aquí ¡Ah! Plumas Vale, vale Visión Sigue las huellas Ya empezamos Vamos A los ruedecillos Joder Eso es un montón Entonces, si no Vas eliminándolos rápidos Se te pueden complicar Estos tipos No en esta dificultad Pero pues que va a ser una locura Hacerlo la marcha a la muerte Todo esto Por verdad Cosas como son ¿Qué es esto? ¡Venenos bandidos! Toma Toma Vale, vamos a hacer una cosa Eh... Vamos a quemarlos vivos Que esto es muy mío Esto seguramente me mete un hachazo Y me reviende Tengo toda la cinta Así que vamos a ir a por este Que está aquí indefenso Venga, fuera Lo que tienen es que no se defienden Ah, bueno Sí, sí, sí Sí que se defienden Mal Lentos No sé Vale, está la boca ahí encerrada La boca Vale Vamos a coger lo que dejó este hombre aquí Y la llave ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sácalo de la jaula Vale Pues la sacamos Bueno Lo que acaba de dejar ahí Y nos lo guardamos Bueno No sé cuánto nos darán por él O si tiene alguna utilidad A mayores Pero está guay Vale, pues nos queda visitar a los tres cerditos Y... Madre mía Los unicornios van a que a tope con nosotros Y está relativamente cerca Así que vamos ya Hacia allá A ver si conseguimos hoy salir de aquí Eh... Bueno Ya empezamos más buendecillos Es que no sé lo que le quedará a esto Pero lo suyo sería justo cuando saliésemos de aquí Ir a hacer la armadura del gato El gran maestro Y encantar a las armas ¿Vale? Que es lo que nos quedaría E incluso podríamos hacer ya la misión Y el contrato que tenemos por ahí pendientes Y ya quitar todo eso Y ya acabar el juego Vamos Teniéndolo todo, 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 todo hecho Estaría guay Pero bueno De momento Bueno, tengo un montón de interrogantes Aún por ver además Pero bueno Eso igual lo hago entre capítulos Lo hago yo fuera de cámara Si consigo salir en este capítulo de aquí Vale Es la casita de ladrillo Deberían estar las otras casitas por ahí ¿Vale? La página de madera Vale, ¿y no están las otras casitas destruidas? Uh, mira cómo sube eso Bueno Pues nada Vamos a entrar en la casa Pensé que iban a estar las dos casitas por ahí Ah, mira, están ahí Esa era la de madera No, esa es la de madera Y esta era la de paja ¿Cómo va? Bueno, esta es madera, tío Y aquella debe ser la de paja, ¿no? Que son así como con ramitas Sí, esta es la de paja Bueno, pues vale Pues vamos a la de ladrillo Y continuamos para hacer la... La raíz esta Que nos lleva hasta los cielos Vale, ¿puedo entrar o qué? Llamamos por lo menos, ¿no? ¿O qué? Voy a ver hasta aquí No me deja ¿Qué está pasando? Tenemos que derribarla Pues voy a soplar y soplar Y tu casa reventaré Adiós Vale, vale Madre mía Algunos gorditos, pero va a tope Vale, vale Venga, vamos Son como... Son como los jabalíes de... De fuera Que sabéis que empujan Y son la leche Son del anterior DLC Pero aquí también me los he encontrado En Tone Sand Vale, vamos a ir moviéndolos un poco Porque... Os voy a acabar pillando Porque... Tienen mucha vida Y son controlables Pero... Pero quitan bastante O sea... Me enlazan un par de golpes Y me dejan ya a punto de morir Así que vamos a ir quitando Bueno, uno muerto ¿Y tú qué? Uy, 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 uy Ahí me podría haber matado ¿Por qué llevan sombreros diferentes? Claro, este es el albañil Este es el... Así Uno debe ser carpintero El otro debe ser granjero Y este debe ser... Constructor Bañil o lo que sea Vale Vamos a aumentar al último rodito Y vamos a tomar lo que nos han dejado ¿No? Mira, polvo de no sé qué Vamos a por la última habichuela Que está en esta bandejita Parece Polvo de no sé qué Vale, habichuela azul Ya tenemos las tres habichuelas Vamos a ver qué ¿Qué podemos hacer? Nivel 52 Por cierto, algo que no sé si dije en su momento Vamos a escuchar lo que dicen Eh... Cruciado, pero... Ahí está Tan extraño es Bueno Pues vamos a plantarlas ¿Dónde es? Vamos para allá Por lo que decía Lo que nos dije en su momento Cuando estamos en Corvo Bianco Si vemos la estantería Es como si nos diese más... Eh... Más porcentaje de experiencia que conseguimos Como si diese una bonificación Pero... No me puse mucho con eso Porque tampoco quería subirle tanto el... Nivel al personaje, la verdad Porque... Llevamos hiper... Subidos Podríamos haber llegado mejor aún, la verdad Y con mejor armadura Y con mejor todo Pero... Creo que así, para esta dificultad Llevamos hiper... Checao Si lo hubiese hecho la... Si fuéramos a llamarse a la muerte Habría llegado aquí más... Más chetado aún Mira, ¿esto qué es? ¿Es un conejo con alas? Nebrilope ¿Qué es esto, tío? Madre mía ¡Por favor! Un macho cabrero Venga aquí Tú ves conmigo La cabrita con pantalones Y zapatos ¡Va, bros! Por favor Esto es... La locura Vamos a ver Hay que ver las cosas todas Porque esto Se les va de las manos Bueno, vaya, vaya Está bien Dondecitos, ¿no? ¿O qué? Dondecito Dondecito Sí, Ana Como... Como zurra también Queda uno Y listo Vale, ¿dónde? ¿Dónde pongo las habichulitas? ¿Allí? ¿Aquí? Aquí está Vale, vamos Pues nada Vamos a hacer que... Que crezcan, ¿no? De alguna manera Mágica ¿Qué quiere que haga? All right Toss them Uh ¿Me ha tenido la leche o qué? A ver Corre, 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 corre Ojo El flautista ahí al fondo Y aquí no crece nada Vete a ver, ¿no? Como el que prende un petardo Y dice Se apagó Vete a ver tú Que a mí me da la risa Vale Van a hacer de repente Y nos van a meter una leche Vamos, sí Se veía venir Se veía venir Pero vamos ¿Qué caes? ¡Ueh! Hubo un tocamiento ahí, ¿eh? Ahí hubo un tocamiento Mmm... ¡Buah! Mira qué chulo aquí Ahí, Geralt Se le fue un poquito la mano Yo creo Pero bueno Ahí vamos Trepamos Trepamos Por la raíz Esta gigantesca Va, se les va la olla A los del fuego este ¿Cómo se te ve venir, macho? Menos mal Una cosa Menos mal Que ya hicimos Lo de la virtud De la espada Y eso Y nos dieron la espada ¿Por qué algo me dice Que aquí vamos a perder Nuestra virtud de caballeros? Tiene toda la pinta De que aquí va a haber un romance Primero Tenemos que encararnos de Un gigante, ¿no? Un gigante, ¿no? ¡Wow! Tres armas Que todo se me desgasta Con una rapidez Increíble La verdad Pero bueno Venga, vamos a arreglarlas Ya está Venga A casa Y ahora vamos a pegarnos Con el hombre este No sé cuánta vida tendrá Pero vamos a meternos ya Un rayo Para ir rápido What the fuck ¡Hijo de perra! Me la quería liar, ¿eh? ¿Qué haces? ¡Uy! Se le trocutó ¡Ja, ja! ¡Brigao! A la patucas Se le trocutó Pegándole a eso De ahí en medio, tío Por favor Bueno Muy sencillo No nos da nada este Mutágeno rojo Grandote La verdad es que Fue bastante fácil, Gerald Aunque no me esperaba Ser tan severa No me ayudaría Pensar que Puedes haber hecho eso Por purpose ¿Por qué siempre Lo habría? Para retirar De tu guardia De tu captura De estar cerca De la entrada A este punto Probablemente No me necesitas No más Bueno, estás equivocada Aún 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 A ver ¿Es así? ¿Cómo? ¿Plan de usarme Como te hiciste a Detlof? No Necesito a ti Por un propósito Mucho más sencillo Se viene Se viene Nuestra virtud se va a ir por los suelos Lo estoy viendo Venga Nuestra virtud Al pozo Así somos Ya era raro También os lo digo Que el DLC Ni pusiera ninguna Situación de estas Pero bueno Por nuestra malatriz Decía ¿Sabéis? Mira con el chisme De caballecita roja Por favor Adiós Pero esto es Como así La locura ¿No? Un mundo Un mundo Bueno Bueno Claro Bueno Estamos Claro Un mundo De fantasía ¿Y dónde Mejor Que llevar Tus fantasías Salim? Oye El chiquillo También tiene cicatrices Es de una vida perra La verdad Va a sacar Mallero No tiene tantas Pero También va A tope Son dos Dos salvajes Ojo Un flujo Guerales Lo que tiene Tiene ahí Un Un imán Una atracción Que no lo puede evitar No lo puede evitar El hombre Pero bueno Vamos a salir ya de aquí Y continuar con esto Ahí está Un aquí te pillo Aquí te mato rápido Y ahora le contamos a Neza Que nos hemos cepillado A su amada ¿Sabéis? Así somos ¿Verdad decirme algo? En realidad Probablemente sería lo mejor Oh my No hay mujer Que te trató así No lo que me recuerdo No En ese caso Al final Te has sentado Lo que tantas mujeres En este mundo Senten a veces Es verdad Espero que este Cuento tenga un final feliz Claro que sí Espero que este Que tenga un final feliz Para mí Para ti Para todos Pues nada Parece que ya vamos a volver Al mundo Libre Digamos Fuera de la fantasía esta Y o no Vale Vamos a seguirla Ahí brilla algo Cuidado con la Esto es lo que nos dijo Antes ella Que tuviéramos cuidado El fuego fatuo Vale Tener cuidado Porque si lo mencionan Tanto es que nos la va a liar El fuego fatuo ¿Sabes? ¿Por qué? El corazón de Tucson Y el deucu ¿Por qué? Ellos eran mi derecho Mi jefe No me preocupes Que te hubieran figured Si no te hubieran intentado Llegarlos Sabes eso ¿No? Yo lo hago Y no me desespero Nada Uno vive Bueno Que sea lo que Dios quiera Ojo A ver dónde salimos Y qué va a estar pasando Vale, 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 vale Espero que nos dejen ya Mundo libre Sin mucho más dilación Y que nos deje ya Para poder hacer las cosas Que tenemos pendientes Y quizás Acabar ya Con toda la serie Y con todo En el próximo episodio Uff La liada Lo suyo sería Que nos tuviésemos Que reunir a algún lado Pero en este rato Me dejasen hacer otras cosas Pero igual ya no Igual tenemos que acabar Toda la historia Y luego hacer esas cositas Ahí está Regis Lo he conseguido Hermano Uy, Regis A tope Sí, yo creo que era lo más justo Vale A ver si ahora nos va a seguir Porque no me puse de su parte ¿Sabéis? Que esta es muy caprichosilla La chica Se le ve así Caprichosa Vale, a ver Que nos... Dónde nos deja ahora Y... Si podemos terminar el episodio Sería lo suyo La verdad es que es muy chulo el episodio Me ha gustado Me ha gustado Con unicornios Duendecillos Capricita roja Los ositos La larga melena esta Como se llame Y muchas cosas La verdad Muy guay Mandamos un gigante Hicimos cositas con Siana Vamos que... Todo muy bien Poco después Nos dicen ¿Dónde está la chica? ¿Ya se piro? Vale, aquí ya está ¿No? ¿Es es, though? A ruin Como cualquier otro, creo Ah, so sensitive So aware Honestly, ¿qué haces Deklath Ever seen en ti? Perhaps He'll tell You himself Deklath